No voy a permitir de ninguna forma que... ¿Diga? ¿Quién? Vale, voy a ver... ¿Partes? ¿Alguien ha visto mis partes por aquí? ¿Qué? ¿Voy a encargarme de vender estos agujereadores? ¿Puedo montar mi propio negocio? Pruebas. Vaya, ¿sabes? No debí venir para hacerte perder el tiempo, lo siento. ¿Quién eres? ¡Este es mi territorio! ¡Aaah! ¡Vara, Bull! Gracias por tranquilizarme, chicos. A veces me pongo algo celoso. Nosotros no me dejan entrar en su casita del árbol. Dicen que soy muy pequeño. No me dejan entrar en su casita del árbol. No me dejan entrar en su casita del árbol. ¿Kechémon si lo tentara?